Cheskovski contra Kasparov, Vitaly Cheskovski, también ruso, fue campeón de la URSS en 1978 y fue gran maestro en el año 1975 y bueno, nada más y nada menos, está jugando con piezas blancas Cheskovski, Vitaly contra Garry Kasparov, ¿verdad? Garry Kasparov, perdón, bueno, el décimo tercer campeón del mundo, él ha tenido la mejor clasificación de ELO de todos los tiempos y bueno, entre sus múltiples récords ha sido ganar con las olimpiadas de la URSS en el 82, en el 86, en el 88, en el 90, 92, 99, 96, en el año 2002, ganó la Copa del Mundo, bueno, prácticamente, ¿qué más podemos decir de Garry Kasparov? Bueno, va ganador, todo, y bueno, múltiples torneos, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a ver la partida de Garry Kasparov con las piezas negras contra Cheskovski contra las piezas, con las piezas blancas. Y bueno, la partida es una linda partida donde Editaly le gana con las piezas blancas al logro de Baku, Garry Kasparov. Vamos a ver. E4, C6, una partida Karokan, una defensa Karokan. Esta partida se jugó en Blissey 1978. D4, D5, caballo D2, la línea teórica, peón por peón, caballo por, alfil F5. Bueno, una de las características, precisamente, de la defensa Karokan es que el alfil de las casillas negras está afuera de la estructura de peones, ¿verdad? Y bueno, con esta jugada, caballo F3, alfil G6, H4, H6, H5, alfil H7. Todo esto es la línea teórica de las líneas principales de la defensa Karokan. Caballo F3, caballo D7, alfil D3, gana C7. Vamos a llegar ya casi a la posición que les platico ahí donde quedan doblados los peones. Caballo de G a F6, enroque largo, E6, caballo E4, enroque largo también, G3, C5, alfil F4, dame E2, dama C6. Y aquí llegamos a la posición. Caballo por caballo y peón por, donde doblan los peones, el jugador de las piezas negras, Garry Castaro. Aquí D5. ¿Cuál es la idea de D5? Bueno, está sacrificando un peón temporalmente con la idea de activar las piezas y evitar que el negro, precisamente, utilice esa casilla de D5. Sí, que utilice la casilla de D5. Ahora, a partir de aquí, la estructura negra queda muy débil. Es un sacrificio estratégico. Peón por peón. Ahora se fijan de que las negras, bueno, tienen sus dos peones aquí en el centro, pero los dos peones en la columna F, los dos peones en la columna F, ahí quedaron doblados y aislados. Además, entonces, en caso de que no hubiera tomado peón por peón, por ejemplo, que hubiera dado dama A6, entonces, peón por peón, peón por peón, rey B1, y ahora los peones negros quedan bastante vulnerables. Entonces, no es fácil defender ahí todos esos peones negros, ¿verdad? Entonces, por eso Kasparov decide comer el peón. Decide comer el peón, ¿verdad? Entonces, caballo D4, dama A6, rey B1, alfil D6, dama F3. Buena jugada. Con esta jugada, las blancas mantienen la presión, ¿verdad? Más débil hubiera sido, por ejemplo, alfil por alfil, dama por alfil, caballo F5, dama E6, dama por dama, peón por, caballo D6, jaque, rey C7, caballo F7, y gana la calidad, ¿verdad? Ya aquí, ya aquí, gana la calidad, las piezas blancas, sin embargo, si ustedes ven, la posición de los peones negros, ahora está muy fuerte, aquí en la, de los peones centrales, perdón. Entonces, Vitaly Cheskovsky decide mejor no irse por esta línea de dama F3, perdón, no irse por esta línea de alfil por alfil, y jugar mejor dama F3, que mantiene la presión. No define tan rápido, pero sigue trabajando sobre todas las debilidades. Alfil por alfil, dama por alfil, caballo E5. Aquí una línea también podría ser caballo C5, ¿verdad? Caballo C5, entonces, caballo F5, caballo E6, jaque, rey D7, y dama por F6. Y bueno, aquí está, con una clara ventaja, las blancas. Por eso, en lugar de caballo C5, caballo E5, dama C5, jaque, rey D8, F4, caballo D7. En caso de que, en lugar de haberse ido a D7, se fuera a C6, pues entonces, dama por F6, y a caballo por caballo, toma con dama, ¿verdad? Y con una ligera ventaja de las piezas blancas, para las blancas. Entonces, caballo D7, y dama por D5. Y ahora, ¿y ahora qué tenemos? Bueno, si analizamos o valoramos aquí un poquito la posición, las blancas ya han recuperado su peón, ¿verdad? Y su estructura de peones es mucho mejor, sus piezas están mejor ubicadas, y ahorita ya podríamos decir que ya tiene una clara ventaja las blancas. Entonces, continuamos con la partida, caballo E5, ¿verdad? En caso de que hubiera dado caballo B6, entonces, dama por F7, caballo A4, caballo E6, dama B6, y dama por F6, ¿verdad? Con bastante ventaja para las blancas. Ya quedarían aquí con dos peones de más. Por eso, caballo E5, protegiendo el peón de F7, dama E4, caballo G4, dama E2, dama B6, C3, y ahí dejando fuerte el caballo en T4, F5, torre HE1. Buena jugada. Bueno, aquí, fíjense bien, ya el caballo está ubicado en una buena casilla, las dos torres están en columnas abiertas, la dama está bien ubicada, protegiendo de casillas claves, no hay debilidades en la estructura de peones, y las negras que tienen. Bueno, pueden acomodar sus torres en las columnas abiertas, sin embargo, la estructura de peones, en este caso, es muy, muy débil. Está atacado el peón de C4, el peón de F5, F7 puede estar débil, H6 en algún momento, y bueno, podemos decir aquí que las blancas han avanzado, bueno, tienen muy buena posición en este momento. Dama C5. Perdón, me faltó. En caso de que se hubiera comido el peón de F5, por ejemplo, en lugar de torre HE1, pues entonces, caballo F2, torre por torre, torre por torre, torre F1, y caballo de T3. Las negras hubieran avanzado un poquito en la posición, por eso es una mejor jugada dar, en lugar de caballo por F5, torre HE1. Dama C5. Bueno, Dama C5, Dama E7, como les decía en la partida anterior, al blanco, en este momento, debido a las grandes debilidades que está en la estructura de peones de las negras, a las blancas ya le conviene cambiar las piezas mayores, Dama por Dama, y además, 2 por 1, ¿verdad? Cambia las damas y pone la torre en la séptima fila, en una casilla muy fuerte. Torre HE8, torre 1, doblando torres, y defendiendo su torre en séptima, se comen a una torre, pero la otra viene a ocupar su lugar. Ya es clara ventaja de las blancas aquí. Cambia F6, y bueno, empiezan a caer los piecitos débiles, ¿verdad? Y ahora, ¿qué tenemos? Después de haber sacrificado un peón, recupera su peón, y ahora ya tiene uno de más. Tratando de activar ahí las piezas, bueno, de activar las piezas negras, activar su torre, torre C8, rey C7, torre G8, ahora lo protege con la torre, para que el caballo tenga la libertad ahí de ir a comer después en H6, torre G6, G5, A3, torre D1, jaque, rey A2, ya esto nos está enseñando, y de Alicia Skosky, como es la técnica ya de ganar esta, este final, que ya está mucho mejor. Torre G1, torre D6, jaque, rey C7, torre por H6, caballo por G3, y en lugar de presionarse o algo, simplemente va por el otro peón débil que está en este momento, que viene siendo el de D5, y no puede ser fácilmente defendido con H6, porque simplemente torre por A6, ya hay que atacando, que no puede defender ahí, ¿verdad? Entonces, caballo E4, ya no tiene mucho que hacer las negras aquí, caballo por B5, ya tiene dos peones de ventaja, que se convierten en un tercer peón. Ya falta poco para que se termine la partida, de hecho, ya está prácticamente perdido, caballo E3, jaque, rey E4, torre C7, y después de este último jaque, donde ya va a caer el último de los peones, bueno, pues se rinde ya Garry Kasparov. Una partida brillante, muy linda, la forma en que trabaja sobre los peones doblados, el jugador de las piezas blancas, bastante ilustrativa. y después de este otro día, la sensación central de la paz, la sensación central de la paz,